la carpeta, un carpetazo data exclusiva al forro de Pablo Benito el forro directamente de Mark Zuckerberg acá pueden ver 8 de octubre 8 de octubre, hoy hoy, hoy, es ahora y lo escribe desde el valle de la silicona Silicon Valley, para los que no entienden el valle de la silicona y está clarísimo que es él por la firma, está firmado yo soy yo está la firma y está en los estados, en LEA de Estado EEEU perfecto y apoya acá, seguime en Twitter bien, tiene pocos seguidores ni él cree en eso bueno, confidencial, vamos a hablar a ver, todos sabemos de el COVID-19 quién nos sabe nadie sabe de dónde salió qué pasó, por qué hackeó el mundo pero pero antes y esto es lo que me manda Mark mi amigo Mark Z hubo uno peor ¿qué pasó? el COVID-89 el COVID-89 que le queda bien ahora esto esto me lo trajo el amigo vio que se le venía y dijo sí, me parece me parece correcto había un COVID-19 había un COVID-19 que era el COVID-89 solo el teléfono el COVID-89 no, no los de arriba son tan rayados claro, por eso Mauro Mauro me dijo no, Mauro no más arriba más arriba son el ah, no quiere emplear ahora no quiere emplear ahora no querés contar súbeme así a los dos que te habrán obligado prácticamente a hacer eso yo me debo a los jefes o sea está claro ante todo soy cobarde o sea mirá si me llegan a despedir de donde nunca estuve sería terrible bueno, dedicado vamos a empezar liviano dedicado a Nanoleiva es un muchacho sí, sí sí, no Nanoleiva no sabés quién es lo conozco tiene buena puntería escuchame una cosa bueno, el COVID-89 sí tiene síntomas que son muy reconocibles a ver el primero es estornudos pero un estornudo medio raro estornudos sí, un estornudo que es así mirá es chaniz es chaniz es chaniz es chaniz es como es achís pero es chaniz quiero decir los que te puteaban ahora no están más contentos con vos y te van a entrar no, no pero después también tenemos para el otro lado qué bueno que se rescató dice sí, sí, sí lo apretaron a este enano sí imagino sí largo y te salen madelonios en todo el cuerpo ajá sí, son unos madelonios que son como una especie de pelota de fútbol tres tres pelotas de fútbol que es el COVID-89 identificado sí, sí, sí que es más ya viste tanta gente en la cancha de Colón era porque ya no te exigían la vacuna porque ya están vacunados uy, caro ya están todos vacunados no te exigen la vacuna qué ganas de complicarte la vida solo que tenés ese río acá ah, pero qué pelotudo importante hay que ver si no lo vitorearon no, bueno, no pero tantas ganas de morir se tiene este loco dice uno hace lo que ayer a ese pollerudo a quien lo agrede cómo quiere arreglar la cosa a este enano pollerudo otro que lo agrede bueno, siga siga o que siga yo sabés que lo único que me importa a mí es ganar amigos en la ciudad de Santa Fe este, bueno los madelonios ya voy con buco y sobre todo bueno ve mejor se ve mejor a partir de estos síntomas ve mejor con ve larga o sea, ve mejor desde el 89 ve mejor y después también hay una cosa muy extraña que no tiene el COVID-19 varios saludos sí que tiene como que escuchás voces escuchás voces así como voces así como como que vienen de otro lado tipo ultratumba sí escuchás voces que hay un audio que que pude tomar ¿no? es un paciente que estaba en el cushion ajá ¿no? este acá otro síntoma es la virgen la virginidad me dice ella pero está está vestidita de rojo y negro a ver a ver escuchá y yo no tengo nada que ver claro Silvio creo que hay algo escuchá tocaron para Madelon el remate al arco ve se escuchan voces a ver escuchalo de vuelta escuchalo de vuelta escuchalo de vuelta no, no sé yo escuché tocaron para Madelon el remate al arco bueno ¿cuál está mucho? pasan esas cosas pasan esas cosas este con el con el COVID-19 tu germo hace el grito ultratumba sí, sí, sí yo también te quiero que no lo enfoque en el más gorda sacalo cuando lo van a cruzar hasta que se olviden de la cara es Merilá lo magua este va a cobrar abajo y ahora le quieren pegar todos ya no queda nadie sí, no, bueno pero a ver hay audio 32 años por favor te ganen algo no, pero está no, no, está no, bueno hay audio hay audio hay audio también del ultratumba ah, ahora sí conseguís audio ultratumba sin querer cuando salga ese muchacho lo va a chocar una cangú blanca no, si querés si querés que ah, pero ya mirámos lo que es la premonición lo va a chocar una cangú blanca Carlos bueno, bueno le agradecemos al señor que ya futuro está saliendo lo que es increíble es que cortale el audio lo que es increíble tiene asegurado el auto pregunta otro 4 de 6 pero bueno ahí tenés no, bueno pero a ver lo que pasa es que a la gente le molesta el periodismo de verdad el periodismo de investigación el periodismo que tiene relaciones con el valle de la silicona con Silicon Valley este pero bueno también con esto terminamos este pero hoy juega unión pero pará está hablando de otra cosa está enojado el pájaro Carlos allá en la sola con la que tiene ay, ay, ay no, pájaro pero ya tú vos sos otro informe está enojado está enojado el pájaro está enojado por qué se la agarra con el pájaro ahora está enojado muy arriesgado para mi gusto pautazo de barrio centenario Carlos bueno este quien lo mandó este ese vamos a parejar vamos a parejar vamos a parejar no es que hay que emparejar esto hace un feriado saca a los pelotudos a la calle bueno me gusta estoy pensando en presentarme a concejal o algo así pero no creo bueno gracias Pablito me falta loco no hoy no juega Unión y bueno tengo también que para alguna la gente va a la cancha sí bueno tengo que decirle lo primero que le quiero decir a la gente es que está Bucolini enganchase una hora por eso Bucolini explícale a la gente que el aforo el aforo este no es obligatorio o sea no es que tienen que yo pensé que había menos gente pero no están ahí estaban no porque le digo a la gente Unión que no tiene que que no se preocupe que la temperatura no le van a tomar no le van a tomar la temperatura este y y también con respecto a deberían tomar porque es tomar o pedir el cuidar viste los papeles no pero eso no hay problema porque también ya tienen todo la doble agoglia tienen todo la doble agoglia este y ya está están todos vacunados también este y también quiero decir que por eso no se toma la temperatura por una cuestión lógica no o sea demasiado frío todo este y lo que sí te digo lo del aforo que no es obligatorio porque creen que tienen que llegar a 13.000 por ejemplo no no si van 10 no hay problema no lo suspenden nada eso sí los que están haciendo cola en el malvichino que no que no no es basque no es basque hoy juega fútbol y que no se preocupen por Munúa digo que no conoce el fútbol argentino porque en realidad yo tengo que salir ahora lo que pasa que lo que digo que la Munúa no se preocupen porque no conoce el fútbol argentino él no conoce el fútbol entonces eso más o menos lo empareja este bueno saludos que esté bien anda llevando las cosas pero vos aclará que esto es todo tuyo vos estás saliendo antes fíjate vos primero Mauro Re fíjate si hay una cangú fíjate la cangú blanca está en la calle con cuidado encima no sé los autos de ustedes no yo yo me quedo hasta hasta el hasta dónde te quedas no 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 igual había mucho 112 se te escribieron recién o sea que no había gente Carlos se estaban escuchando se estaban tomando el feriado se estaban escuchando qué barbaridad no y aparte el editado que viene después en el canal de YouTube miralo tiki tiki mucho bueno augurio tuve pero bueno miriste por más si la información llega de primera mano darte exclusiva el forro de Pablo Benito ya está si no la querés bueno Cacho Arrieta a Cachito le mandamos un saludo me manda también unas imágenes porque sé que ya está trabajando Cacho querido un abrazo dale que ya te voy a te voy a separar Buco quedate tranquilo sí 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 tranqui no quiero que me esperes para salir